I'm so lonely, I'm so lonely, listen to you. Seguimos en las tardes con Pink. Vamos a concientizar sobre problemas de conducta en los niños. Esto genera mucho estrés en el ambiente familiar y puede aparecer por primera vez alrededor del segundo año de vida, cuando los niños pasan a ser un poco más autónomos y más conscientes. Estoy en comunicación vía Zoom con la licenciada Belén Prieto, psicóloga especializada en autismo y síndrome de Tourette. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Pink, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Bien, ¿te parece que hablemos sobre, bueno, digamos los problemas de comportamiento según las edades y de qué manera lo manifiestan cada niño, no? Bien, bueno, en primer lugar contarte que los problemas de conducta o ciertas dificultades en la conducta pueden ser normales en esta etapa de la vida y son esperables inclusive alrededor de los dos o tres años, como comentabas vos. De la misma forma en la adolescencia también se observa que hay como un momento de rebeldía en la vida de los jóvenes. Y esto pertenece a una etapa normal y esperable y no es preocupante. Sin embargo, hay una fina línea que puede separar o nos puede hacer preguntarnos, ¿no? ¿Cuándo esto es esperable y cuándo no reviste mayor preocupación? Y cuándo realmente pasa a ser algo problemático. Y esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, tiene que ver con la comparativa, con la norma de otros niños de la misma edad, el comportamiento esperable a cada edad, vamos a decir. Y por otra parte, cuando estos problemas de comportamiento empiezan a incidir en la vida de la persona y de los demás, de su entorno también, y les traen conflictos, les traen conflictos familiares, sociales, académicos. En esos casos es donde es necesario repensar esta cuestión y pensar si se necesita de una evaluación y de una intervención. Y esto es diferente a los problemas de conducta habituales que puede presentar un niño como una rabieta, como un berrinche. Lo esperable de ciertas edades. Exactamente, exactamente. Pero como te contaba, hay un momento, oye, hay ciertas situaciones que nos hacen pensar que puede haber un problema de conducta realmente que requiere atención. ¿A partir de qué edad y cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, un berrinche que sea demasiado largo. A ver, dame ejemplos para que las familias puedan identificar ese problema. Porque ya sabemos que hay ciertos problemas que suceden a cierta edad, se espera más, menos, que quizás con ciertos límites asertivos pueda mejorar el niño. El tema es cuando pasa qué, o sea, para poder diferenciar. Bien, hay algunas señales de alerta, vamos a decir. Que tenga una conducta oposicionista, extremadamente oposicionista, frente a las normas, frente a las reglas, frente a las figuras de autoridad para un niño, que son sus padres, los adultos, los docentes en la escuela. Que tenga una conducta desafiante, en extremo desafiante, que trasgreda las normas, que sea poco colaborativo en extremo. Un niño puede ser que un día no tenga ganas de colaborar o que se muestre más inhibido, y eso es algo esperable y normal. Ahora, cuando la conducta es de poca colaboración, cuando hay muy poca tolerancia a la frustración, y esto genera berrinches extremos, rabietas extremas, y empezamos a ver que esto va en perjuicio de la calidad de vida de los niños, es donde nos hacemos una señal de alarma, ¿verdad? Y donde es importante tomar algunas medidas al respecto, como para descartar que no estemos frente a un cuadro psicopatológico. Bien, hablemos sobre las etiquetas que se colocan, ¿no? El niño bueno o malo, que cuando nosotros, digamos, hay un tipo de conducta que no corresponde, o sea, mostrar, hablar sobre esa conducta y no agredir, ¿no?, a lo que es ese niño, ¿no?, en ponerle una etiqueta bueno o malo, sino mostrarle, enseñarle, explicarle sobre esa conducta que no corresponde, ¿no? Muchas veces. Qué importante eso que mencionás, es muy importante, porque inclusive en niños que tienen un cuadro de trastorno de la conducta, inclusive en esos casos, se los confunde con niños malos, niños, ¿no? Y el niño crece con ese mote, pensando eso de sí mismo, y su autoestima, y su autoconcepto se van a configurar en torno a eso que escucha. Entonces es muy importante hablar siempre de la conducta inapropiada, en todo caso, y no de que el inapropiado es el niño, vamos a decir. Separar al niño de sus circunstancias, de lo que le está pasando, y cuando estamos hablando de niños que no tienen un cuadro psicopatológico, sino que son niños que están teniendo un momento difícil dentro de su etapa evolutiva, y que por ahí necesitan apoyos, lo mismo, es muy importante hablar siempre de esa conducta a mejorar, hablar de vos sos malo, sino eso que hiciste está mal. En nuestro discurso es muy importante tener presente esto, cómo nos dirigimos a los niños y adolescentes. No es lo mismo decirte, sos malo porque me gritaste, que decir gritar está mal, porque cuando vos me gritás, a mí me hace sentir triste. Ahí estoy trabajando un montón de cosas, estoy trabajando las habilidades mentalistas, que es, ¿qué le pasa al otro cuando yo actúo de cierta manera? Por ejemplo, que el niño pueda empezar a tener más registro de sus emociones, de sus conductas, y darle pautas para poder expresarlas de una forma más adaptativa, también de una forma más adecuada, y dar lugar a eso, y también empatizar con lo que al niño le está sucediendo, es sumamente importante en estos contextos. Porque como te decía, lo que se ve afectado a la larga es la autoestima del niño, y va a crecer pensando que está fallado, y eso es lo último que queremos. Entonces, trabajar mucho en esa línea, ¿no? De cuidar al niño por sobre todo, que los niños y las personas adultas, todas las personas, cuando hay alguna condición, cuando hay algo que trabajar a nivel psicopatológico, es muy importante cuidar a la persona y no confundir a la persona con su diagnóstico. Excelente. Terminamos la nota. ¿Tipos de tratamientos? Bien, es un tratamiento integral, donde se aborda con una consulta que puede ser con un psiquiatra infanto-juvenil, y con un psicólogo, donde se va a observar la interrelación entre el niño y sus padres, donde se va a averiguar antecedentes, porque estos problemas de conducta muchas veces son hereditarios, cuando hay una psicopatología, se va a averiguar acerca del entorno en el cual el niño vive, y se le van a dar pautas a los padres, a los educadores, y se va a trabajar con el niño también. O sea que es un tratamiento multimodal, integral. Excelente. Licenciada, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Gracias. Bien, vamos a concientizar cómo influye el estrés en nuestro corazón. El estrés hace que el cuerpo libere cortisol, provocando un aumento del azúcar en sangre, los triglicéridos y el colesterol. Hoy me visita el doctor Julio Giorgini, médico cardiólogo del Hospital Alemán, instructor de Mindfulness. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué tema, doctor. Hablemos de los distintos tipos de estrés, síntomas, para identificar si tenemos estrés. Lo que primero haría es hablar un poquito de qué es el estrés, porque tanto se habla y, digamos, es importante poder definir de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés. Y en muchos medios de comunicación a veces dicen, pare el estrés, corte el estrés. Y si tenemos presente que la biología no se equivoca, porque el estrés es una respuesta que tiene millones de años de evolución y que nos ha permitido justamente sobrevivir. Básicamente, como para resumir, podemos decir que el estrés es una respuesta psicofísica a estímulos que nuestra mente interpreta como amenazantes. Ahora bien, estos estímulos pueden ser reales o imaginarios. Me pareció escuchar un ruido o me pareció ver algo, en realidad es una falsa percepción. Este estímulo puede ser externo o puede ser interno. Uy, tengo un dolor de panza. Conozco a alguien que tuvo un cáncer de páncreas y empezó con un dolor de panza. Entonces, eso ya me estresa. Puede ser por una situación pasada. Me acuerdo de algo desagradable que me pasó y eso me estresa. O puede ser presente o puede ser futura. Entonces, el estrés es una respuesta de nuestra mente a una situación que consideramos amenazante. El problema con el estrés es cuando este estrés es excesivo y es crónico. Si pensamos que desde el punto de vista evolutivo el estrés justamente nos permitió prepararnos para defendernos frente a una situación amenazante, el problema que hoy por hoy tenemos es que tenemos menos estresores físicos y más estresores psicológicos a largo plazo. Es decir, ahora difícilmente tengamos un estrés por una inclemencia climática, pero tenemos estrés a partir del bullying, la violencia de género, el acoso laboral, las situaciones económicas, financieras. Todos factores de riesgo. Sí, todas situaciones que nos generan incertidumbre básicamente. Ahora aparece la inteligencia artificial, que va a ser de nuestro trabajo, que va a ser del futuro, vamos a desaparecer, esto va a ser como Terminator. Tremendo. Entonces, todas estas situaciones en el tiempo generan estrés. Ahora, me preguntaste cuáles son los síntomas. Bueno, lo interesante de los síntomas del estrés... Es que hay distintos tipos de estrés, ¿no? Está el estrés saludable, que lo necesitamos, y después está el estrés que se mantiene, que ese es el problema, ¿no? Donde hay un cortisol alto, podríamos hablar de eso. El estrés saludable es el eustrés, que es un tipo de estrés que nos puede dar energía. Cuando vos después hablas del estrés malo, podés hablar del estrés agudo, el que se presenta bajo una situación, digamos, aguda, como puede ser un terremoto, o el estrés crónico. Y el problema del estrés crónico es que va disfrazado. Entonces, por ejemplo, si uno pone como síntomas de estrés, dolores abdominales, caída del pelo, infecciones a repetición, resfríos, infecciones urinarias, palpitaciones, dolores musculares. Entonces, ¿qué pasa? Me duele el cuello, me hago un masaje, me tomo un mio relajante. Me duele la panza, me tomo algo para la panza. Es decir, estamos siempre buscando paliativos, digamos, respuestas. Y como... Lo estamos escuchando el cuerpo. Absolutamente. Entonces, vos preguntás en tu trabajo o en distintos lugares, ¿a quién no le ha pasado esto? Yo cuando doy charlas digo, a ver, ¿quién no ha tenido estos síntomas? Y todo el mundo levanta la mano. Nos acostumbramos a tener síntomas de estrés. Y como vos bien dijiste, el estrés crónico va generando un aumento de lo que se llama la carga alostática. Que es, de alguna u otra forma, un poco las modificaciones que va haciendo el cuerpo para acomodarse a esa situación que no es normal. Y una vez que la carga alostática ha llegado a determinado punto, pueden sobrevenir las enfermedades. Es decir, como que se rompe este equilibrio que el cuerpo ha tratado de mantener. Y las enfermedades generadas por un estrés crónico, bueno, desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, hablamos de la enfermedad cardiovascular. En el año 2004 se publicó un gran estudio, se llama InterHeart, donde valoraban cuáles sean los factores de riesgo modificables, si la edad no es modificable, por ejemplo, entonces, factores de riesgo modificables que justificaban un evento coronario. Y se encontró que había nueve. Los tres primeros, colesterol, tabaquismo y factores psicosociales. Psicosociales, muy importante. Tres, familiar, estrés laboral o financiero, ansiedad y depresión. Entonces, fíjate lo importante de esto. En el podio tenemos justamente el estrés. ¿Y cuántas veces en el consultorio se pregunta sobre las condiciones que tiene el paciente sobre estrés? ¿Duerme? ¿Cuántas horas duerme? ¿Duerme entrecortado? ¿Se siente bien en su casa, en su trabajo? Obvio que por hoy en la Argentina vivimos con un estrés crónico. Pero a veces hay cuestiones particulares que aumentan el estrés o que disminuyen nuestra posibilidad de recursos para hacer frente a estas situaciones de estrés. Es decir, para algunas personas esta situación no es estresante porque tiene recursos o desarrolló o cultivó recursos para hacer frente a esta situación y otra persona no, no los tiene. Para algunas personas que se les rompa la heladera es una situación trágica porque no tiene forma ni de arreglarla ni de cambiarla. Y para otra era, bueno, tarjeteo y listo. Totalmente. Sí, sí, sí. Para algunos les genera estrés una cosa, para otros no. Entonces, bueno, cada uno... Depende de uno. Exactamente, depende de uno. Bueno, pero es lógico, ¿no? El que no tiene dinero se le rompe la heladera, la verdad es que es muy angustiante. Lo digo como ejemplo, como puede haber otras situaciones. Hoy sucede. Sí, pero situaciones menores del día a día que para algunas personas es una calamidad y para otros sí. Sí, también vivir en un mal ambiente, un ambiente violento, que es donde se genera un estrés, se mantiene constantemente ese estrés. Imagínate si esa persona encima va al colegio y recibe bullying o si va a trabajar y hay problemas en el trabajo. No tiene una vida sociable, una buena alimentación, no hace actividad física. Digamos, son varios los factores de estrés, ¿no? Que puede generarnos. Mencionaste vidas sociales. Vale, vos sabés que el aislamiento social o la soledad... No sé si hay algo peor que ese arrillo. Bueno, hay trabajos que muestran que las personas que se sienten solas o están solas tienen en promedio un 30% más de riesgo de desarrollar un ACV o infarto. Hay que decirlo. La vida social es muy importante. Y poder... Y buenos vínculos, doctor, por favor. Vínculos que sean seguros. ¿A qué lo llamas seguro? Vínculos seguros. A ver, la seguridad o la tranquilidad no pasa por estar... Vos podés estar en medio de una situación, digamos, desesperante. Sí. Pero vos te sentís con una persona con un buen vínculo, aunque la situación no sea buena o sea peligrosa, vos te sentís bien. Sí. Sí, y eso es importante. O a veces vos podés estar bajo ningún tipo de riesgo, pero un vínculo que no sea saludable y estás mal, te sentís mal. Sí, 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 lo sigo escuchando, lo sigo escuchando, doctor. Sí, hablemos, bueno, esto de cuánto influye. Quería preguntarle si las consultas son más de hombres o de mujeres. ¿Cómo estamos hoy? Porque antes se hacían mucho más los hombres. ¿La mujer consulta más? La mujer, afortunadamente, está consultando más desde el punto de vista cardiológico. La semana pasada, digamos, me mostró un video sobre la enfermedad cardiovascular de la mujer. Vos sabés que el principal factor de riesgo, o mejor dicho, la principal causa de mortalidad en la mujer, es la enfermedad cardiovascular. 33% de las mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares, versus 18% de causas, digamos, oncológicas, ginecológicas. Pero está muy asociada a la enfermedad cardiovascular del hombre. De a poquito, gracias al Área Corazón y Mujer, la Sociedad Argentina de Cardología, que está trabajando desde el año 2005 muchísimo justamente para poder concientizar, la mujer está empezando a consultar más y no a dejar hacer la consulta solamente con el ginecólogo. Está empezando a preocuparse por su propia enfermedad cardiovascular. Sí, esto ha mejorado mucho. Qué bueno. Hablemos de los factores que pueden, digamos, traernos problemas a nuestro corazón. Hablemos de una mala alimentación, una falta de sueño, no tener vida social. Háblelo usted. Desde la alimentación, hoy por hoy, a nivel de las sociedades científicas. Lo que genera, ¿no? Nuestro corazón, las arterias. Las sociedades científicas internacionales, la Sociedad Argentina de Cardología, Europea, la American Heart Association, sabemos que la dieta mediterránea es un tipo de alimentación que es cardioprotectora. Por otra parte, más recientemente, se habla de la alimentación basada en plantas. La alimentación basada en plantas o la alimentación, la dieta mediterránea, no excluyen la carne, pero la disminuyen. De hecho, en las guías de prevención primaria de la Sociedad Europea de Cardología, recomiendan que quienes comen carne no coman más de 350 a 500 gramos por semana, 350 a 500 gramos de carne roja por semana no procesada. Sabemos que la alimentación basada en plantas, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas trituradas, disminuye el consumo de alcohol. El consumo de alcohol también se asocia a mayor riesgo cardiovascular y también de infarto. Así que desde alimentación, alimentación basada en plantas, alimentación mediterránea. Una higiene de sueño. Bien, la higiene de sueño son las medidas que nos pueden permitir tener una mejor calidad de sueño. La recomendación, que reconozco que es muy difícil dormir de 7 a 9 horas, muy difícil hoy por hoy. De hecho, el año pasado la American Heart Association agregó el dormir a las recomendaciones para disminuir el riesgo cardiovascular. Se sabe que dormir menos de 7 horas de manera crónica aumentan 18 a 20% el riesgo de infarto o ACV. Cuando hablamos de higiene de sueño, tratar de irse a dormir siempre a la misma hora. Esto es importante para generar el hábito. Disminuir el uso de pantallas para no activar el núcleo supraquiasmático, que nos hace confundir qué es de día, celulares, tablets. Evitar el consumo de café, evitar el consumo de alcohol. ¿Cuánto tiempo antes, doctor? ¿De tomar café? Sí. Depende de cada persona. Tengamos presente que la cafeína tiene una vida media de 6 horas. ¿Qué significa esto? Yo me tomo un café a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche el 50% de la cafeína todavía está circulando. Depende de cada uno. Yo me puedo tomar un café 5 minutos antes de irme a dormir y no tengo ningún problema. Como te decía, que la habitación esté refrigerada. Desde el punto de vista de desarrollo, el Homo Sapiens desarrolló su estructura del sueño al aire libre. Entonces, es conveniente bajar la temperatura 19, 20, 21 grados. Te diría que esos son los tips más importantes como para tener presente. Bien. ¿Qué ejercicios para disminuir la, digamos, el estrés, la ansiedad en Mindfulness? A ver, el Mindfulness es una calidad de atención. Yo soy instructor de Mindfulness. El Mindfulness podemos decir que es una calidad de atención, sin juicio, sin apego a las situaciones que se nos presentan. Bien. Porque se basa, además, digamos, de la lectura en la práctica de meditación. La meditación puede ser la meditación formal o puede ser también la meditación informal. Recomiendo a las personas que quieran comenzar a meditar que eviten videitos por YouTube que quizás no sabemos qué aval tienen. Que vayan a lugares aquí en Argentina de mucho reconocimiento, ¿sí? En donde se puede comenzar la práctica de meditación. Porque empezar mal quizás haga que esta persona lo abandone. Y sabemos que hoy por hoy es un recurso muy, muy bueno avalado hoy por hoy por todas las sociedades científicas del mundo. Bien. ¿Algo más por agregar? Hablamos. Las personas que tienen obesidad. Cerramos con este tema. Me parece importante. Obesidad, estrés, corazón. Sí. El 60% de la población mundial hoy por hoy tiene entre sobrepeso y obesidad. Realmente es una enfermedad. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo enorme. No pasa solamente por tener voluntad. Si a veces dicen, no, vos estás gordo porque comés porque no tenés voluntad. No, no pasa solamente por eso. Hoy por hoy hay que abarcarlo desde un equipo multidisciplinario. Y no quiero alargarme más, pero hay tratamientos farmacológicos que ayudan a las personas con obesidad, en especial obesidad mórbida, a descender de peso y descender de su riesgo cardiovascular. Perfecto, doctor. ¿Nos quedó algo? Ya cerramos la nota. Ya están, nos están diciendo, tenemos para hacer un montón de notas. No hay problema. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Un detalle. Gracias, doctor. Muy bien. Podemos consultar con usted, ¿verdad? Sí, sí. Yo publico algunas cosas. No me desvivo. En mi Instagram, arroba DRJ Giorgini. Bien, doctor. Bien, excelente. Bueno, bien, nos vamos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado, 17 horas, domingo. 17 horas se repite el programa lunes y jueves de 16 a 18 horas. Puedes escucharme por Radio LED FM. Chau. Hasta luego. Chao. ¡Suscríbete al canal!